El Instituto de Estudio de la Sociedad 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 XVI y XVII en particular con los trabajos de gente como Hobbes y Locke que hicieron el siglo XVIII en todo caso lo que le interesa a Michele es que el resultado final es que ciertas versiones de la izquierda comparten sus fundamentos o comparten sus premisas o comparten sus principios quizás sin advertirlo a veces con algunas de las versiones más radicales de las teorías libertarias, porque al hablar el lenguaje y la autonomía absoluta del individuo pierden el sentido de lo común y pierden el sentido de lo colectivo y esa según Michele es la gran paradoja que explica el escenario político de las últimas décadas particularmente él está pensando en Francia en lo que pasó en Francia después de que Mitterrand haya renunciado a su programa de transformación y se dedicó a cultivar, no sé muy bien cómo decirlo pero a hablarle a las distintas identidades y dejó de hablarle grosso modo al pueblo en los años 80 que es lo que en Francia se conoce como la izquierda bobo y esto plantea a su vez varios problemas o sugiere nuevas dificultades o nuevas interrogantes por un lado la izquierda tiende a abandonar al pueblo lo que podemos llamar así a los más desprotegidos a los más vulnerables en beneficio de un discurso cosmopolitisante que no necesariamente conecta con las grandes masas o para decirlo más directamente que difícilmente conecta con las grandes masas esto es algo que ha sido retomado después de que Michele escribió este libro que ya han pasado varios años creo que su primera versión es del 2007 pero uno lee lo que han escrito en los últimos años actores como Mark Lila o David Woodhart en Inglaterra el tema de los dos clanes y parece haber un diagnóstico que podremos discutir después de que cierta izquierda eligió deliberadamente hace algún tiempo hablarle a la elite globalizada y luego y esto es lo que es paradójico se sorprende cuando las masas que no son parte de la elite ni se pueden globalizar aunque quisieran cuando se sorprende cuando esas masas dejan de votar por ella y pasan a votar por populismo de todos los signos digo la palabra populismo entre comillas porque el término es muy jabonoso pero como su acepción más convencional que después podremos discutir y en esto el canso francés extraordinariamente gráfico porque el voto obrero el voto obrero pasó en Francia sin intermedios sin escalas desde el partido comunista francés que era un partido muy importante hasta los años 70 diría yo hacia el frente nacional que es el partido extrema derecha y no deja de ser llamativo que la clase obrera haya hecho ese salto y en ese sentido para Michea la izquierda debería intentar rescatar aquello que Orwell llama decencia común que es uno de los términos que Michea más trabaja o aquello que Marcel Mauss llama don la idea de que el hombre no es una mona de egoísta que busque siempre maximizar su interés ni que busque emancipar emanciparse necesariamente del resto sino que es antes de eso un ser social que puede cooperar y eso debería tener alguna traducción institucional pero y aquí vuelve sobre la paradoja el mismo la izquierda que abandona la idea misma de cooperación o de bienes comunes o que no cree en el don porque asume la antropología egoísta que está implícita en Thomas Hobbes se queda sin recursos para comprender la situación y para formularlo así la pregunta es cómo apelar a lo colectivo cuando se ha exaltado hasta el infinito el individuo y las reivindicaciones del individuo cómo construir instituciones colectivas cuando se ha repetido hasta el cansancio que toda institución es opresiva cierto discurso por mover no tiende a pensar al que la izquierda adscribe o al que parte de la izquierda adscribe tiende a afirmar que toda institución es opresión el estado del macho violador nos contaban hace no tanto tiempo bueno el problema es que después vamos a necesitar al estado para reconstituir los tejidos colectivos cómo reconstituir un sentido de lo común con esa desde esa premisa o desde esa consigna y así las preguntas podrían multiplicarse al infinito yo no podría con esto voy cerrando esta primera parte no poner ejemplos que Michea trabaja algunos en el caso de la maternidad subrogada o lo que se entiende o lo que se conoce como vientre alquiler bueno cierta izquierda piensa que es parte de la libertad de cada cual hacer lo que uno quiera con su cuerpo y por tanto no habría ningún problema con arrendar el vientre para aportar niños ajenos las versiones más radicales de la teoría libertaria dicen usted es dueño de su cuerpo por tanto puede hacer lo que quiere y por tanto aquí coinciden cierta izquierda liberal con cierta derecha liberal y en qué termina eso bueno termina a mi juicio pero en fin esto podremos discutirlo en una forma particularmente particularmente cruel si ocupa esa palabra de explotación del cuerpo de la mujer y en los países pobres hay pueblos que están dedicados enteros a a a mujeres digamos que llevan bebés de mujeres de países ricos mujeres ricas de países ricos que no quieren llevar su propio bebé y por tanto ahí hay un típico ejemplo de cómo estas son lógicas convergen otro tema que se nos va a venir o si ya no está esa discusión digamos en Chile es el tema de la inmigración las élites cosmopolitizantes piensan que la movilidad debe ser total y piensan que más o menos hay que abolir la frontera o avanzar un mundo sin límites bueno aquí se topan de nuevo con los economistas más liberales que también piensan que la inmigración es una excelente manera de mantener siempre alta la oferta de mano de obra y no entienden muchas veces que con buenos motivos aunque después tienen obviamente dimensiones patológicas las masas obreras sienten un riesgo en la inmigración en parte porque pueden sentir una amenaza de tipo cultural que es un hecho que uno podrá después trabajarlo pensarlo reflexionarlo pero es un hecho como también ven una amenaza ven una amenaza material porque ven competencia por supuesto de trabajo y por el acceso a ciertos servicios de salud y viviendo de educación y el último ejemplo que hemos tenido en Chile es el debate sobre pensiones donde la buena parte de la izquierda ha argumentado de que nuestra propiedad sobre nuestros fondos de pensiones debe ser ilimitada y por tanto debemos poder sacar esa plata y hay demanda en curso en la justicia de hecho para decir bueno esto es mío y no admite límite y por tanto es una teoría no siguiana de la propiedad casi incluso hoy día la izquierda está al menos ha ayudado a que si logramos sacar ese 10% sea sin impuestos por tanto los más privilegiados se van a ver más beneficiados lo que es completamente regresivo es más los que tienen APB y pueden descotar impuestos van a poder sacar la plata a la AFP y meterle una APB haciéndose una pasada tributaria más o menos interesante ¿por qué la izquierda llegó a esto y por qué no se da cuenta de ese problema? bueno me parece que estos son el tipo de problemas que el libro Jean-Claude Michel ilumina desde luego y aquí simplemente decirlo también formula preguntas que son muy incómodas o que pueden ser muy incómodas para la derecha de modo exactamente simétrico la derecha que quiere defender ciertos bienes culturales o que quiere conservar ciertas ciertas tradiciones también encuentra tensiones en su defensa irrestricta del libre mercado porque ese libre mercado bajo ciertas condiciones puede terminar horadando esas condiciones de posibilidad y por tanto me parece que este libro Jean-Claude Michel el imperio del mal menor nos permite comprender mejor esas dificultades ilumina ciertos debates contemporáneos y de hecho tiene algo de profético porque fue escrito antes de que todos estos problemas explotaran en el año 2007 si mal no recuerdo y en ese sentido con esto cierro esta primera intervención me parece que un indudable aporta a la reflexión y a la discusión contemporánea más allá de que uno después pueda discrepar de algunos puntos particulares de su argumentación tiene un tono muy provocativo muy sarcástico pero en fin creo que es un gran aporte así que felicitaciones por la por la por la traducción muchas gracias Daniel por tu primera intervención le recuerdo a todos nuestros participantes tenemos ya más de 100 personas que nos acompañan que estamos en el lanzamiento del imperio del mal menor última publicación del IES este es un libro que va a estar próximamente a la venta en su versión impresa pero producto del confinamiento por ahora lo tenemos solo disponible en versión electrónica vamos a dejar ahí en la ventana del chat el link para quienes quieran adquirirla aprovechando entusiastamente el panel de conversación y continuando con nuestro diálogo le quisiera ofrecer la palabra a Pia para que también nos dé una primera impresión acerca de qué reflexiones le provocó este libro como decía Daniel es muy provocativo para el mundo por llamarlo de alguna manera de centro izquierda un libro que a ratos puede ser incómodo que ofrece quizá una oportunidad de cierta autocrítica o reflexión un poco atípica para los cánones chilenos supongo en fin que habrán tanto cosas que rescatar como eventuales cuestionamientos así que te dejo la palabra Pia y desde ya muchas gracias por acompañarnos primero que todo Claudio muchísimas gracias por la invitación al IES y también valorar profundamente el esfuerzo que ustedes llevan un buen tiempo haciendo a nivel institucional para ir propiciando distintos tipos de discusiones bien de fondo pero además poniendo a disposición distintos insumos para contribuir en esa discusión así que mi mayor valoración y agradecimiento para ello personalmente no me sentí incómoda leyendo libros suscribo con la frase que dice el autor al final que son sombríos pronósticos lo que señala creo que es una frase literal de él pero como él muy bien señala es una previsión y con ello mantengo la esperanza como en general es mi actitud frente a las cosas de que tengamos margen de maniobra frente a distintas constataciones que él hace y que yo suscribo bastante en primer lugar me es muy difícil y por favor Claudia si me llevo a extender interrúmpeme con toda la libertad del mundo me es muy difícil enfrentar cualquier discusión sin plantearlo lo que está viviendo nuestro país y en eso yo me voy a ir contextualizando a la realidad de Chile y con ello tener en la vista lo que ha pasado con un estallido social que estará en cuarentena pero está bastante presente con la pandemia que hemos vivido y los costos que esta ha tenido y también con los desafíos de nuestra democracia representativa actual que yo creo que las últimas semanas se nos hace más gráfico algo que está bastante claro es un buen tiempo hace un tiempo leí una columna a Sergio Toro junto con alguien más que no recuerdo para ser justa donde decía que estamos en un escenario donde hay rabia hacia el Estado y vulnerabilidad ante el mercado y yo quiero ir vinculando esto sobre lo que señala el autor fundamentalmente con dos ideas comparto bastante esta supremacía del mercado frente a el deseo de que nadie quiere asumir posturas frente a ellos y lo que ha pasado es que finalmente el mercado definió nuestras formas de vida en comunidad o más bien y para ser más negativa ha eliminado estas formas de convivencia las lógicas liberales del mercado que son muy bien tratadas en este libro han permeado profundamente nuestra forma de relacionarnos y finalmente las lógicas del mercado en este supremacía como el liberalismo económico han articulado los criterios de nuestra vida común que muchas veces de común tienen poco y esto yo lo veo personalmente como un problema grave y muy vinculado a los grandes desafíos que tenemos hoy día la competencia ha terminado siendo nuestro principal socializador finalmente y con esto destaco algo que apareció mucho desde el estallido que es lo precario y débil que se ha vuelto nuestro tejido social en las últimas décadas es un espacio absolutamente abandonado donde nadie puede mediar y donde se ha ido desarticulando y hiriendo profundamente lo que tenía que haber sido la base primera en nuestra estructura societal quiero ver aquí que anoté un par de cifras o sea de citas porque yo me pregunto cómo logramos escapar y hacerle frente a esto el autor señala como la guerra de todos contra todos si la virtud no es más que una máscara del amor propio si no se puede contar en nadie y solo se puede contar con uno mismo es un diagnóstico bien brutal y descarnado de una forma de vivir en una sociedad con bajos con bajas condiciones de solidaridad y con poco espacio para encontrarnos con un otro desde el cual yo me puedo reconocer finalmente es lo que yo siento que hoy vivimos es el imperio del yo y mis circunstancias él es mi plata y yo decido lo que hago con mi plata finalmente que también ha pasado estas semanas nos hemos movido en la tensión entre el derecho y el mercado como señala el autor pero hemos olvidado que el desarrollo personal está íntimamente vinculado con su pertenencia comunitaria como señalaba al principio con aquellas comunidades que son el primer motor de la vida política y social de todos los seres humanos que conforman esta sociedad el prólogo tiene una frase que dice que bueno va describiendo que nos movemos como ciudadanos turistas y que dice que al final el Estado mínimo no es el Estado mínimo sino que la sociedad mínima la que ha triunfado y en esto que yo comparto que hay una sociedad mínima yo lo vinculo también con una crítica hacia el Estado y con esa lógica mínima del Estado y con esto voy a mi segundo punto finalmente que es que el Estado no ha logrado enfrentar la supremacía del mercado y la lucha de las causas individuales en ningún sentido pretendo que el Estado vaya a reemplazar juntas de vecinos centros de madre clubes deportivos sindicatos distintos espacios grupos intermedios que me parecen profundamente relevantes pero el Estado sobre todo en Chile creo que ha sido bastante pobre en enfrentar lógicas que nos permitan tener experiencias ciudadanas en las cuales nos reconocemos como iguales lo cual yo creo que es un pilar muy importante para pensar nuestra sociedad en comunidad con esto para ser muy específica no tenemos bienes públicos que nos den experiencias de ciudadanía que nos permitan reconocernos en los otros sin pretensiones de competencia e independiente de las condiciones personales que uno que cada uno pueda tener y pongo un ejemplo que el autor también señala que lo encontré muy ilustrativo que es como en esta supremacía del liberalismo económico que el liberalismo político le termina haciendo el juego discusiones como por ejemplo nuestra cohesión social asociada a un indicador objetivo como el producto interno bruto deja un vacío enorme sobre los desafíos que tenemos en nuestro país Eduardo Valenzuela lo ha dicho en múltiples ocasiones pero nuestras disposiciones para cooperar en torno a un propósito común y nuestras confianzas interpersonales son paupérrimas vergonzosas y en eso también el Estado tiene un rol que jugar en cuanto a insisto propiciamos espacios que permitan experiencias ciudadanas que nos reconocen como iguales y para ir terminando porque sé que después vamos a tener espacios de discurso me preocupa profundamente cómo nuestra experiencia ciudadana ha terminado siendo un ciudadano cliente porque el mercado así nos ha ido creando y el Estado ha permitido que así nos crean también y es la forma en la que vivimos es la forma en la que nos relacionamos pero también es la forma en que hoy exigimos representación y siendo aún más grave es la forma en la cual hoy día quienes nos tienen que representar se relacionan con sus representados buscando relaciones clientelares y nosotros también por otro lado demandamos y apoyamos a quien da más y eso yo creo que es algo que no vamos a resolver en el corto plazo pero me parece que hay mucho que hacer al respecto yo no soy del equipo del Imperio del Mar Menor que constata esta situación y dice bueno no hay nada más que hacer sino que creo que hay espacios comunitarios que reforzar y creo que hay un Estado que tiene que propiciar que eso también suceda perfecto muchas gracias Pia por esta primera intervención bueno sigue llegando público cierto les recuerdo que estamos en una primera etapa y que después vamos a tener un diálogo a partir también de sus preguntas así que pueden ir dejándola en la ventana de preguntas y respuestas le doy palabra ahora a Sebastián Soto profesor de Derecho C y quien intuyo pero quizás me equivoco que va a tener cosas que rescatar pero también algunas críticas porque Nietzsche es un autor que tiene una aproximación también justamente crítica a el derecho y el Estado moderno en fin te dejo la palabra Sebastián muchas gracias Claudio un honor estar aquí compartir con Pia con Daniel contigo y con todos los demás que están escuchando quiero también felicitar a la editorial del IES que nos regala cada cierto tiempo grandes títulos que creo que es muy valioso conversar voy a dividir mis diez minutos de presentación espero que no sean más en tres primero me gustaría decir lo que yo creo que Michea le dice a la izquierda luego decir lo que yo creo que Michea le dice a la derecha y luego quizás aquí para la polémica quiero reivindicar el imperio del mal menor quiero que volvamos eventualmente a enamorarnos del imperio del mal menor entonces partamos con lo primero con el mensaje de Michea a la izquierda yo creo que a la izquierda este libro la va a confundir porque hay dos lecturas posibles hay una lectura la primera a mí me parece la más sugerente en donde Michea afirma que la izquierda siempre ha tenido una base psicológica y moral que denomina como nos decía Daniel siguiendo Orwell la decencia común esta decencia común emana de una antropología y no de lo políticamente correcto nos dice que y lo cito consisten en raizar en lo más profundo de la práctica socialista las virtudes humanas de base y cita la generosidad y la lealtad y luego tiene una frase que me parece maravillosa dice lo vuelvo a citar cuando la izquierda carece de una base psicológica y moral las revueltas solo pueden tomar sus motivaciones de la rabia del odio de la envidia y el resentimiento y por lo tanto en definitiva de las formas más infantiles del deseo de poder yo creo que Michela entonces sugiere a la izquierda adherir a una antropología adherir a una moral donde hay bien y hay mal donde hay un conjunto de principios fundamentales que forman parte de esa existencia decente hoy en cambio quizás demasiado empapado con lo que está ocurriendo lo que veo yo al menos es el relato de la izquierda al revés la exacerbación de la rabia del odio de la envidia que el resentimiento que es si no el 18 de octubre para algunos que el surgimiento del odio que es si no la rabia contra las fuerzas de orden que es lo que está ocurriendo hoy día en el congreso el resentimiento y la envidia entonces a mí el llamado de Michela a retomar a la izquierda esa decencia común esta inspiración antropológica me hace mucho sentido pero creo lamentablemente que no va a ser esta la lectura que hará la izquierda chilena del texto de Michela quienquiera que lea este libro creo que va a tomar la nostalgia Michela es un nostálgico profundo al menos en este libro no se siente cómodo con la globalización con la modernidad y por supuesto tampoco se siente cómodo con el mercado y la sociedad capitalista por eso llama a la izquierda a dejar de creer en el mercado en la globalización y a dejar de creer en el crecimiento económico que irónicamente lo llama ese otro nombre del calentamiento global así le dice o digamos esto mismo creo en chileno Michela llama a la izquierda chilena a descreer de la concertación y a creer en la nostalgia sesentera que hoy día inunda a mi juicio desafortunadamente a ese sector político nos llama a refundar nos llama a retroceder a dejar de ser capitalistas como lo son los socialdemócratas en parte como lo fue la concertación y a pasar a ser algo que parece más puro pero no sabemos muy bien qué es y ahí es donde esta nostalgia de Michela se une a la utopía esta frase creo que es dramática dice no puede existir sino dos soluciones coherentes para el problema político moderno o mantiene o man y aquí sigue nos decidimos por aceptar a los hombres tal como son o mantenemos el proyecto de un imperio del bien también llamado la utopía de un mundo perfecto aunque su triunfo está subordinado necesariamente a la creación de un hombre nuevo y cierra la cita un hombre nuevo yo pido que por favor la izquierda no lea estas páginas que que dramáticas situaciones históricas tenemos cuando la izquierda ha intentado crear el hombre nuevo todos recordamos ese cuadro de mata que dice hagamos la guerrilla interior para parir el hombre nuevo ese discurso ese lenguaje de Michea yo lo cuestiono vamos ahora a la segunda parte el mensaje de Michea a la derecha y principalmente la derecha conservadora yo creo que la derecha actual más o menos con bastante ambigüedad es una alianza a veces desbalanceada entre el liberalismo entre el pensamiento liberal y conservador chileno pienso en este último con las palabras que voy a decir creo que ante todo Michea le dice a la derecha una cosa importante le dice que debe volver a resaltar en sus discursos la virtud la vida buena Michea diagnostica correctamente cómo la virtud ha abandonado el debate público que la derecha es un poco constructivista en su forma ideal los pecanismos e incentivos olvidando casi siempre que casi siempre todo depende de la definición de cada cual nos dice por ejemplo algo que yo creo es muy aplicable la derecha dice siempre se trata de descubrir o de imaginar los mecanismos capaces de generar por sí mismos todo el orden y la armonía políticas necesarias sin que nunca haya que volver a recurrir a las virtudes de los sujetos creo que tenemos que volver y la derecha y el pensamiento conservador volver a recurrir a las virtudes de los sujetos la derecha entonces tiene que escuchar este llamado volver a hablar de virtudes volver a hablar de vida nueva volver de vida verdad y buena volver a hablar de valores morales y culturales compartidos que son un límite a la acción política y al mercado qué virtudes bueno tantas tantas relevantes para la cosa pública por supuesto la prudencia de la que Edmund Berg decía que es el dios de este bajo mundo la entrega la generosidad la gratuidad que Michea desarrolla muy bien cuando habla de la lógica del don y sus tres obligaciones tradicionales dar recibir y devolver también de la tolerancia virtuosa de la disciplina de la civilidad en fin de tantas otras una segunda idea relevante para la derecha chilena son los vínculos la sociedad moderna es atomizada por convicción y por conveniencia y Michea nos dice que tenemos que volver a tejer vínculos sólidos y duraderos y en eso tiendo a coincidir con lo que señalaba Pia yo creo que el pensamiento conservador como hay antes también debe retomar la bandera de los vínculos hablar de compromisos fortalecer la familia que es donde se cultivan esos vínculos pensar mejor la ciudad fortalecer los espacios comunitarios pero también estos vínculos no son sólo con los vivos sino que con las futuras generaciones Roger Scruton decía lo siguiente tengo la esperanza decía que surge una nueva forma de pensamiento conservador que proteja la propiedad y que también proteja la libertad de la actual generación que proteja la libertad de la actual generación sin traspasarle los costos a la que viene es decir esos vínculos que nos comprometen con la generación que viene son también importantes a mi juicio quiero terminar con el tercer punto el imperio del mal menor no puedo dejar de decir algo sobre la crítica que hace Miché al imperio del mal menor es decir a esta lógica que imperaría en el mundo producto del influjo liberal en virtud del cual la política se rige sólo por el mal menor y no por una estructura de valores predefinidos lo define como siempre él muy atractivamente dice los políticos modernistas se vieron lógicamente conducidos a limitar sus ambiciones filosóficas a la búsqueda de la sociedad menos mala posible no cabe duda que una sociedad tan plural tan diversa como la nuestra donde lo único que sabemos con certeza es que discrepamos es que suele aceptarse el mal menor pero es esto reprochable no es acaso el imperio del mal menor una forma de equilibrar la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad que nos hablaba Weber no es acaso el imperio del mal menor un reconocimiento a que como dice Madison en el federalista cincuenta y uno y con él luego todo el constitucionalismo no estamos gobernados por ángeles sino que por hombres o digámoslo de nuevo en chileno no es acaso el imperio del mal menor lo mismo que decía Patricio Elwin cuando hablaba de la justicia en la medida de lo posible o no es acaso el imperio del mal menor lo que permitió recuperar la democracia hacer nuestra transición Elwin y Benninger nos dice Daniel en nos fuimos quedando en silencio entienden lo cito mejor que nadie que la política es el arte de lo posible y que más vale democracia limitada que continuación de la dictadura durante otros ocho largos años no es eso acaso por un tiempo el imperio del mal menor yo creo que el imperio del mal menor es la forma que tenemos de alejarnos de la utopía es la forma que tenemos de alejarnos de la intransigencia y por eso entonces en esta breve conversación también quisiera reivindicar en alguna medida el imperio del mal menor sin que este sea como decía Michea el mejor de los mundos pero sí es un camino para resolver nuestra diferencia muchas gracias muchas gracias Sebastián por esta muy provocativa primera intervención favorece el diálogo es justamente lo que esperamos así que le agradezco desde ya a los tres por esta primera parte y bueno la idea la idea digo ahora es conversar por dialogar sobre los puntos que han que han puesto sobre la mesa y yo quisiera bueno retomar lo último que decía Sebastián y devolver la pelota como quien dice a Daniel y a Pía acerca por un lado de esta invitación que sugiere Sebastián contra si uno quiere lo que dice Michea respecto a esta reivindicación del mal menor y también la conexión que hace con con el Chile en las últimas décadas que me parece muy sugerente ¿cierto? en fin ustedes ven si se quieren ir más bien por el lado el 18 de octubre o por la la mirada hacia la vuelta a la democracia pero fue el imperio del mal menor lo que movilizó la vuelta a la democracia ¿qué piensan de lo que nos propone Sebastián para que sigamos la conversación desde ahí y a partir de eso después tomamos las preguntas del público pero me parece que tenemos material para quedarnos un rato en lo que ustedes mismos han ido señalando así que no sé Daniel Pía ¿quién quiere comenzar? ¿Daniel? Sí No, que parta Daniel no más Gracias No, o sea muy interesante todo lo que se dijo todo lo que dijeron Pía y Sebastián tengo más que una respuesta tengo un par de comentarios ¿no? Interesante la cita que hace Sebastián del federalista porque hay otro pasaje que no tengo en la memoria exactamente ¿no? que es que es el gobierno sin un remedio al mal humano ¿no? que es un gobierno sin un remedio sin una manera de superar digamos el mal cae en el hombre ¿no? y eso es una visión hopseana en algún sentido ¿no? el gobierno tiene que ser tiene que controlar a las bestias que somos a los animales que somos y que hunde sus raíces paradójicamente y perdón por llevar esta pelota a la cancha que es la que yo trabajo que es la filosofía política ¿no? que hunde sus raíces en el augustinismo político ¿no? que es la idea bueno si no está escuchando Manfred me perdonará porque no es San Agustín pero sí es el augustinismo o lo que se ha llamado como augustinismo político y es lo que critica ese gran aristotélico que fue Santo Tomás ¿no? cuando se preguntan cuando se pregunta Santo Tomás en un lugar fundamental de la suma teológica ¿no? si es que había o no relaciones de política en estado de inocencia antes del pecado original o sea si los hombres no fueran malos como piensa Hobbes ¿habría política o no? y Santo Tomás dice por supuesto que sí por supuesto que habría política porque hombres muy buenos requieren coordinación requieren una coordinación mínima para orientarse al bien común entonces yo creo que ni sea pese a que no siempre despliega todas sus cartas ni todas sus fuentes ¿no? yo creo que se inscribe más bien en un paradigma aristotélico que piensa que el hombre es un animal naturalmente político y que por tanto el gobierno no existe digo el gobierno político no existe solamente para limitar nuestras malas inclinaciones que es la tesis que está más o menos implícita en un texto como el federalista sino que es la necesaria continuación de nuestra de nuestra vida común ¿no? y respecto de la de la historia reciente de Chile y digamos de la de la transición si es que acaso la transición que que yo que yo que yo mismo como bien dice Sebastián es rescatado como un ejercicio político digamos de de primera importancia y de y de y de primer orden a pesar de sus limitaciones si es que no sería el imperio del mal menor del que habla mi ciudad yo tengo mis dudas ¿no? tengo mis dudas porque y lo voy a explicar así muy brevemente para ver si es que después podemos discutir a partir de esto ¿no? porque me parece que por ejemplo en Patricio Elwin por supuesto está la idea de que la política es el arte de lo posible sin ninguna duda ¿no? pero en una persona como Patricio Elwin todo esto está arraigado en una antropología humanista cristiana por llamarlo así que no tiene nada que ver con el liberalismo bajo el cual que uno podrá discutir después si es que su reconstrucción histórica es correcta o no pero pero bajo la antropología liberal bajo la que está construida el imperio del mal menor que está fundada en el abandono de ciertas convicciones primarias ¿no? o la o más que el abandono la neutralización ¿no? y lo que hay en Patricio Elwin creo yo es la convicción contraria ¿no? la convicción de que hay ciertos bienes humanos que merecen ser protegidos siempre incondicionalmente y que el camino para ello naturalmente tiene que ser prudencial sin ninguna duda ¿no? pero eso no puede arrancar desde una neutralidad total anterior ¿no? y me parece que lo que Jean-Claude Michel intenta describir es la distopía a las que nos lleva el liberalismo que no es solo o que no se funda solo en la idea o sea por decirlo así perdón no es solo una crítica a la política como arte de lo posible ni yo creo que sea ese su principal su principal objetivo que él tiene en el visor ¿no? sino que lo que él tiene en el visor es que al final del camino del imperio del mal menor hay una guerra de todos contra todos porque justamente se desvanece o se diluye al menos se diluyen aquellos vínculos comunes que constituían la comunidad en un principio bajo el imperio del mercado y del derecho ¿no? y aquí mi pregunta para devolvérsela pero amistosamente a Sebastián por supuesto ¿no? si es que si es que él cree que es posible preservar esos bienes que si lo entendí bien él cree que son importantes ciertas virtudes ciertos vínculos comunes bajo el imperio del mercado y el derecho que son mecanismos abstractos anónimos por supuesto útiles por favor ¿no? se trata de pensar que el mercado y el derecho son malos en sí ¿no? pero cuando se transforman cuando son hegemónicos parece que tienden a debilitar las bases de aquello que me parece que tanto a Sebastián como a Pía de hecho si es que lo entendí bien nos interesaría a los tres proteger Muchas gracias Daniel antes de devolver la pelota a Sebastián me quedo con Pía ¿cierto? también para para tener una segunda intervención acerca tanto de lo que decía Daniel Sebastián u otras cosas que se te hayan quedado en el tintero Gracias Sí, muy interesante lo que señala Sebastián me cuesta muchísimo la verdad poder leer tanto el estallido como lo que ha pasado después desde desde la supremacía del imperio del mal menor o en palabras de Sebastián como la exacerbación de la rabia y el resentimiento y la envidia entre otros valores creo que son procesos sociales infinitamente más complejos que solo esas motivaciones que de hecho no me parecen ni siquiera protagonistas ni mayoritarias en ningún sentido dicho eso y también agarrándome un poco lo que decía Daniel el Estado y el derecho son mecanismos o sea nadie aquí los pretende destruir pero tenemos que reconocer que la supremacía que ha tenido en nuestro país ha generado destrucciones societales importantes y esto yo voy a ser muy insistente y me preocupa en la forma en la cual uno va empujando un Estado que quiere que tenga una forma filosóficamente vacía de visión del mundo y con esto no quiero que el Estado determine las distintas opciones de la ciudadanía pero sí contribuya ciertas visiones de sociedad para que puedan expresarse y en mi sensación es que eso finalmente no es lo que ha logrado pasar quiero usar de hecho ejemplos muy muy puntuales para ir graficándolos como en esta tensión entre el mercado y el derecho y la pretensión liberal de que nadie tome ninguna postura y de hecho como hace un par de días nomás leí una entrevista de Luegardo Brechiani que hablaba sobre los desafíos que tienen nuestras ciudades el 90% de los chinos vienen a la ciudad a hablar de de ellas me parece un tema bastante crucial si nosotros pretendemos tener una visión de sociedad que trascienda y que no sea vacía como algunos han pretendido el mercado ha sido insuficiente en generar mecanismos de interacción dentro de la ciudadanía y yo creo y por eso insisto en mis puntos principales las dinámicas del mercado se han comido todo y el Estado ha sido bastante débil en ellos y pretender que en formas de convivencia donde podamos interactuar a los distintos el Estado no puede hacer nada porque tiene que ser tiene que ser lo más imparcial me parece que no va en la línea de cuidar ciertas virtudes y valores de la sociedad como por ejemplo el vínculo entre los distintos como un proyecto para poder construir un proyecto de nación que nos una eso muchas gracias Pia esta segunda intervención antes de ir con Sebastián nuevamente simplemente recordar a quienes nos acompañan tenemos 115 participantes en este lanzamiento de El Imperio y el Mal Menor de Jean-Claude Michea que vamos a retomar muy prontamente vamos a recoger digamos sus preguntas que han ido dejando en la ventana de preguntas y respuestas y también recordar que el libro está disponible en formato Kindle ahí está el link en el chat para quienes quieran animarse a adquirirlo Sebastián te devuelvo la palabra para una segunda intervención también considerando lo que se ha dicho y también retomando desde ya una primera pregunta del público Joaquín García Guido le dice Sebastián ¿no estarás confundiendo el Mal Menor con el bien posible? La diferencia es sutil pero decisiva te paso el micrófono Sebastián Bueno gracias muy sugerente lo que han dicho Daniel Pía y también por cierto lo que pregunta Joaquín no seré yo quien vaya a intentar dibujar una línea según la idea de Mal Menor o bien posible estoy seguro que Joaquín en ese en la enseñanza de la filosofía lo tiene tremendamente más claro que yo a mí lo que me interesa rescatar es la idea de la política el ejercicio de la política con un cierto escepticismo le diría Scruton con un cierto pragmatismo diríamos aquí en Chile y en alguna medida con una desconfianza por la gran utopía y los y las abstracciones que creo que es un mal de nuestra política no solo la chilena sino que de la mundial en el siglo XX y por eso entonces Mal Menor bien posible entiendo la distinción que hace Joaquín pero mi planteamiento por las preguntas los ejemplos que hice intentan hacer ese o quizás confundir simplemente para plantear el punto pero me 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 quedo con algunas de las preguntas que tanto Daniel como como Pia han planteado y respecto a la que planteaba Daniel en qué medida nosotros podemos en la sociedad actual donde nos dicen predomina el mercado el el egoísmo le dice Michea el egoísmo que dedica páginas muy hermosas al egoísmo hermosas digo desafiantes podemos construir una sociedad de virtudes una sociedad donde haya una una decencia común en la que todos veamos y compartamos algo común yo creo que esa es una discusión distinta esa es una discusión sobre moral pública el mismo IES si no me equivoco editó hace ya varios años un libro de Robert George sobre moral pública me parece que evidentemente cuando definimos una moral pública con todo lo complejo que ello puede hacer y con todo lo lo dinámico que una moral pública en la sociedad moderna es nos permite ir extrayendo algunas decisiones del intercambio propio del mercado y nos permite también ir valorando con mucha mayor fuerza ciertas cuestiones que hoy día son percibidas cosas como adecuadas decentes correctas como aquello que es parte de una vida buena entonces cuando si es que hacemos nuestra discusión sobre moral pública creo que podemos esa es la discusión principal esa es la discusión que creo nos permite a un pensamiento conservador y también eventualmente a el pensamiento político general de una sociedad llegar a ciertos acuerdos sobre aquello que no es transable sobre aquello que está fuera de la lógica del mercado por eso creo que para aproximarse a este tipo de discusiones para aproximarse a dibujar la sociedad del futuro más que criticar las lógicas de mercado lo que tenemos que hacer es intentar dibujar muy claramente ciertos esquemas de moral pública que así ponen límites al mercado si obviamente el mercado tiene límites y también el intercambio ahora en ese sentido conecto con lo que señalaba Pia la ciudad es muy importante la distribución territorial es muy importante cómo convivimos es muy importante yo tuve la oportunidad de vivir un año en Boston y en Boston a menos de tres cuadras de mi casa de mi departamento había un un huerto público donde cada uno podía ir plantar y también extraer había una biblioteca pública había una plaza un espacio y muchos espacios de convivencia ciertamente no quiero idealizar a la ciudad de Boston como la ciudad conservadora por excelencia sabemos que no lo es pero sí pienso que son mecanismos de convivencia territorial tremendamente razonables que Chile y Santiago no los tiene ¿por qué no los tiene? no los tiene como decía Pia porque nuestro estado es débil porque necesitamos más estado yo tengo mis dudas de eso yo creo que no los tiene porque nuestro aparato público porque nuestra forma de hacer y tomar decisiones públicas es una forma y una un camino pobre porque nuestro estado es mediocre no es porque no es por la definición abstracta de si más o menos estado sino que es porque no somos capaces el aparato público de llegar tan lejos entonces pienso que ahí es otra también la discusión que pudiera tenerse en fin esas son ideas que planteo por ahora perfecto muchas gracias nuevamente Sebastián voy a ir retomando recogiendo digamos algunas preguntas del público y ustedes después pueden ir con libertad de todos modos ir contestando lo que los otros panelistas van señalando pero para irlas tomando desde allá hay varias preguntas y la agrupo para que después ustedes se explayen del modo que mejor les parezca hay varias preguntas relativa al eje derecha-izquerda a modo de ejemplo Eduardo Soto pregunta si es necesario y todo esto a la luz del texto de Michea desde luego si es necesario que sigamos viendo la realidad desde la dicotomía la realidad política desde la dicotomía derecha-izquerda Cristóbal Carle agrega citando otro texto de una corriente post-liberal que para la derecha sería más fácil girar a la izquierda en lo económico que para la izquierda girar a la derecha en lo sociocultural y por último para esta primera tríada de preguntas que están conectadas al eje derecha-izquerda Valentina Verbal se pregunta si acaso es izquierda identitaria sobre la que Daniel habló al principio en verdad no tenía otra opción considerando que el éxito del capitalismo implicó la emergencia de clases medias no explotadas a partir de estas preguntas ya sea de lo que específicamente señalan o más en general sobre el eje derecha-izquerda ¿qué creen ustedes que se puede decir desde la lectura de Nietzschea? Daniel parto contigo para seguir el mismo orden Sí a estas preguntas diré un par de cosas yo creo que Nietzschea ayuda a entender por qué el eje derecha-izquierda si bien yo creo que no es pensable hoy día que vaya a quedar atrás completamente ni que vaya a ser superado pero sí hay que pensar que es más débil o es más feble o en todo caso está cruzado por otros ejes está cruzado por otro eje y uno de esos ejes es de hecho el eje a ver cómo llamarlo el eje nacional y global o el eje cosmopolita o enraizado ¿no? y que a uno le guste o no está ahí así que uno para volver al caso francés ¿no? Macron es el presidente de Francia pero si uno suma los votos de los dos extremos de extrema derecha y extrema izquierda que estaban digamos que eran contrarios a la globalización contrario a la Unión Europea por decirlo así porque es el eje en el que está formulada la discusión en Europa Macron no es mayoritario claro lo que pasa es que esos dos extremos de izquierda y derecha no han logrado unirse quizás nunca logren unirse ¿no? pero es un eje que cruza la política brutalmente y que debilita y que debilita los gobiernos porque Macron es presidente porque salió en segunda vuelta con una mayoría absoluta pero su proyecto no es en ningún sentido mayoritario en Francia sino que tiene dos oposiciones muy fuertes a los dos extremos y que están cruzadas por esto ¿no? ¿cuánto representa Macron o cualquier otro presidente de ese tipo en el mundo a la élite globalizada y cuánto representa efectivamente y cuánto representa efectivamente a las grandes masas ¿no? todos nos escandalizamos y con muy buenos motivos y cada día con mejores motivos por Donald Trump ¿no? pero claro no hay que olvidar que la candidata que llevó el partido demócrata para oponérsele fue Hillary Clinton que encarnaba justamente todo aquello que me decía que intenta describir ¿no? entonces cuando para responder directamente o más directamente la pregunta que hace Valentina ¿no? yo creo que sí tenía otra alternativa al menos teóricamente ¿no? porque esas clases medias es cierto que ya no están explotadas en clave marxista ¿no? pero también es cierto que tienen mucho más arraigo del que supone del que supone lo que vamos a llamar aquí esa élite cosmopolitizante ¿no? y por algo a la izquierda electoralmente le está costando mucho captar a las grandes masas o sea a mí me parece que ese es el gran hecho es uno de los grandes hechos de la política contemporánea ¿no? la izquierda se escandaliza insisto con buenos motivos por ciertas patologías políticas que han surgido pero no se pregunta si es que ella misma en algún sentido por supuesto la ha permitido o ha generado las condiciones que permiten la emergencia de eso ¿no? y me parece que no hay que olvidar nunca que Donald Trump le ganó a Hillary Clinton ¿no? y esa era la líder que tenía el partido demócrata y en ese eje Donald Trump representó y encarnó mucho mejor a la gran masa norteamericana por decirlo así o al menos a una parte importante de ella que lo hizo ella ¿no? y ahí yo creo que hay un problema que hay que ir a mirar y ahí es donde el eje derecha-izquierda ciertamente yo no creo que vaya a ser superado ¿no? pero se le cruzan otras categorías que hoy día hay que mirar muy cuidadosamente creo gracias Daniel Pia ¿cómo ves tú estas distintas preguntas que apuntan al eje derecha-izquierda desde la lectura de Michea y el imperio del mal menor? yo creo que en vingulado lo que señalaba Daniel que hoy día es muy complicado verlo desde esos términos por la poca claridad identitaria ideológica porque es muy difícil hacer como una conexión en esos comportamientos finalmente que termina siendo un problema grave en nuestro sistema de partidos por supuesto también y sobre los estilégicos Mupolita que también señala que también se señalaba Pippa Norris lo usaba para poder explicar el triunfo de varios liderazgos bastante complejos que hemos tenido en el último tiempo como un criterio determinante me cuesta imaginar ese escenario en Chile la verdad entendiendo que hay aspiraciones de esas demandas pero no me parece que hoy día sean ordenadoras de un espectro político ni determinante de las demandas sociales que hemos visto en el último tiempo yo creo que quizás anteriormente al estallido podría haber habido más deseo de ir por ahí pero hoy día creo que es cada vez más complejo porque termina siendo un tanto desconectado de lo que está pasando finalmente y el desafío migratorio que en general se asocia a eso yo creo que nuestra realidad latinoamericana asocia al fenómeno es distinta de la que experimentan países del globo norte porque en general la migración latinoamericana es fundamentalmente migración laboral en busca de mejores oportunidades de sobrevivencia entonces lo que le pone una cuota distinta como se ha dado el debate filosófico cosmopolita en otros países y también para comentar algo que señaló Sebastián yo creo que asumir que los desafíos que tenemos hoy día haciendo la alusión sobre Boston y uno podría dar muchos otros ejemplos de otros lugares me es difícil asociarla solo como a la precariedad del Estado que asumo no puede que esté siendo injusta en mi lectura es a la eficiencia del Estado cuando yo creo que uno puede mejorar bastante eso sin lugar a duda pero tenemos un Estado con pocas herramientas y que ha sido pobre en su accionar bajo esta pretensión de querer que el Estado tome una forma filosófica vacía que me parece que ha sido muy riesgoso en nuestro país muchas gracias Sebastián ¿cómo tomas tú estas distintas preguntas que han llegado otras similares digamos pero que todas se dirigen en mayor o menor medida a la vigencia del eje derecha-izquierda y cuál sería su contenido desde la lectura de un autor como Michea sí yo quiero tomar esa pregunta pero no puedo dejar de responder o más bien dialogar con Pía a propósito de lo último que señaló yo creo que hemos construido un espantapájaro un mono de pájaro en cuanto a que aquí se enfrentan dos visiones una la de un Estado poderoso con herramientas y otro un Estado que toma una forma filosófica vacía yo no suscribo esa tesis yo creo que la discusión de los 90 la discusión de la década pasada respecto al rol del Estado es una discusión que no vacía el Estado de sus herramientas esenciales sino que es una discusión de grado ¿dónde va esa línea que distingue la acción privada de la acción estatal? pero siempre reconociéndole un Estado un rol esencial en la ordenación de una serie de factores entonces creo que esto admite mucha más discusión y ciertamente también creo que requiere más concreción no simplemente la abstracción pero interpretar el Estado subsidiario como un Estado ausente y el Estado social como un Estado presente interventor y de bienestar para todos me parece que es no del todo preciso pero ahora sí paso a la pregunta del eje derecha-izquierda yo coincido con lo que se ha dicho me parece que en Chile hoy día la categoría principal para distinguir entre la izquierda y la derecha son los afectos o digámoslo porque en política los afectos son bastante volátiles pero son la conceptualización de ciertos afectos no hay convicciones comunes pero sí hay afectos comunes por historias comunes y entonces seguimos anclados al afecto que había o no respecto a la dictadura y eso lo sigue hoy día tanto tiempo después manteniendo en alguna medida ese que más creo un cambio que además de las categorías que ya señaló Pia que ya señaló Daniel yo quisiera incorporar dos más que a mi juicio también van a ser relevantes van a distinguir entre izquierda y derecha hacia el futuro la primera es esto que yo he hablado de moral pública es decir es el grosor de la moral pública sectores más conservadores evidentemente van a tener una moral pública con mayor grosor aquellas cuestiones que no son susceptibles de cambio porque son correctas son buenas porque son adecuadas y otros grupos más liberales tendrán a una moral pública más delgada y creo que entonces en ese espacio hay también un eje que va a distinguir el izquierdo y la derecha y el segundo que es algo más complejo pero yo veo que se está apreciando con fuerza es la cosmovisión religiosa que tengamos o digámoslo el rol de la religión en la sociedad moderna y creo que el caso de Estados Unidos es el mejor caso para mostrarlo las recientes sentencias de la Corte Suprema americana sobre por ejemplo el Obamacare y la posibilidad de tener o no métodos abortivos de control de natalidad que fue hace un par de semanas la Corte Suprema y tantos otros que han ido sentando líneas respecto al rol de esa cosmovisión religiosa que para nosotros Chile es una cuestión algo más lejana por la uniformidad religiosa que característicamente hemos tenido pero que definitivamente en los últimos 10 años se puede ver con claridad y yo creo que eso también va a ser un clivaje hacia el futuro muy relevante muchas gracias Sebastián por esa respuesta quisiera llevarlo a otro tema obviamente aquí podríamos seguir mucho rato ¿cierto? retomando las cosas que ustedes mismos han dicho lo que agregaba Pia y Sebastián ahora último el rol de la religión en el espacio público pero quisiera llevar un tema ligeramente distinto siempre juicio que ustedes lo quieran conectar para retomar otras preguntas del público que apuntan a por así decirlo en resumen cómo promover esa decencia común de la que nos habla Michea más allá de lo que se ha dicho hasta ahora y pongo algunos ejemplos ustedes pueden después desarrollar por donde mejor les parezca pero por ejemplo Tomá Gassitúa pregunta no perdón José Inés Opalma pregunta si el mercado puede promover también espacios de comunidad y uno podría vincular con esa decencia de la que habla Michea ustedes aquí han hablado más bien de el modo de entender el Estado y la diferencia de opinión o la apreciación entre Pia y Sebastián pero el mercado podría o no promover esos espacios como lo ven ustedes y también hay otras preguntas que buscan aterrizar directamente en la realidad chilena a propósito por ejemplo del proceso constituyente qué tipo de asumiendo que habrá proceso constituyente dice Eduardo qué tipo de gestos en una instancia de ese tipo se podrían promover que vayan en esa línea si es su pregunta promover virtudes a través de servicios ciudadanos obligatorios que todo joven o adulto pase por un Chile solidario cargas públicas que se conciban como virtudes cívicas e inculcar les parece concebible o deseable algo así intuyo por cómo está redactar la pregunta que está pensando en una eventual nueva constitución o cambios constitucionales y legislativos que apunten a ese tipo de servicios o cargas públicas cómo lo ven ustedes ya sea qué puede hacer el mercado qué podría promover un proceso constituyente o quizás su respuesta es que las cosas no van necesariamente por ahí cómo lo ves tú Daniel o Pia o Sebastián podemos alterar también en orden digamos como ustedes prefieran pero ante el silencio seguimos varias cosas la primera es claro cómo cómo se promueve esta decencia común orwelliana bueno la primera la primera el primer modo creo yo es justamente intentar preservar aquellas comunidades primarias intentar preservar fomentar proteger lo que hay que probablemente es poco hoy día en Chile pero no será nada yo creo que esa es la primera esa es la primera esa es la primera condición o sea cuando orwell habla de la de la ciencia común habla que naturalmente entre las personas si es que acaso es cierto que el hombre un animal al menos tan cooperativo como competitivo y quizás más cooperativo que competitivo incluso esa es la intuición que tiene orwell entonces hay que preservar esos espacios Sebastián hablaba de la de la familia pero naturalmente que no es el único todos los espacios donde la cooperación humana puede producirse puede ejercerse esto es muy esto es muy toquiliano no deben ser protegidos preservados y fomentados y a esto me parece o no no sé si a esto que apuntaba Pia pero 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 puedo tomarme algo que decía ella no y esto implica que el estado no puede ser completamente ciego no el velo de la ignorancia rolseano o al menos alguna lectura que uno puede hacer no me interesa aquí hacer una disquisición demasiado precisa sobre roles pero el estado naturalmente que tiene interés digamos en que algunas formas de vida se desplieguen más que otras para quienes me han escuchado esto yo lo cito mucho pero si uno lee a mi juicio un libro fundamental en el Chile el último año que es una crónica que es el libro de Rodrigo Fluxá que se llama Samud y Solos en la noche Samud y Sus Adesinos que es un libro para estómagos duros porque el libro es un libro es un libro duro digamos pero en fin la principal lección que uno saca de ese libro es justamente que en Chile hay mucha gente que no tuvo acceso que no tuvo la oportunidad de recibir nada de nadie porque no tuvo esa primera comunidad que fue la familia y eso nos deja desnudos después porque uno se pregunta bueno ¿por qué tantos jóvenes estuvieron dispuestos a quemar la ciudad sin ningún sin ningún problema? bueno quizás porque nunca habían recibido nada nunca habían recibido nada porque nuestra organización social se lo impidió de algún modo por favor yo no estoy aquí justificando la violencia ni mucho menos pero si no atendemos a sus causas profundas vamos a seguir con algunos problemas más o menos grandes yo creo que ahí hay un punto hay un punto fundamental ¿no? ¿en qué medida le estamos proveyendo a las personas las razones para respetar el orden social porque porque ahí hay un bien hay un bien intrínseco ¿no? y aquí la retórica de cierta izquierda postmoderna y esto lo hago con cuidado porque no estaba a la izquierda ¿no? pero la idea de que hay que abolir y hay que transgredir todo límite moral por supuesto que va en la misma dirección ¿no? la idea de que no hay nada bueno en la sociedad que todo debe ser abolido aquí y ahora y que toda autoridad es mala bueno ahí también tenemos un problema porque después tenemos que hacer respetar la autoridad y tenemos que hacer respetar la regla y hay cierto discurso cierto discurso libertario que cruza todo el espectro político que yo creo que ha penetrado mucho y que a mí me parece me parece preocupante creo que era Speeman que decía que la filosofía simplemente tiene que buscar justificar a las personas que trabajan día a día digamos y que cumplen honestamente con sus deberes no estoy seguro que toda la filosofía haya sido siempre fiel a esa palabra de Speeman y sobre el mercado claro lo que está en Michea es una idea que no es de él quien la dice explícitamente sino que es de Polanyi el mercado funciona cuando sigue siendo una estructura encastrada en el todo social y esto quiere decir que no se diferencia completamente o que su dinámica queda integrada en una dinámica social y claro esto se pierde a medida que el mercado se despliega y por tanto hay que buscar proteger aquello que pueda ser protegido aquello que pueda ser protegido aquellos vínculos sociales que se dan en el mercado por supuesto que se dan en el mercado porque el mercado es una estructura fundamental en la sociedad pero que al mismo tiempo permiten mantener formas de vida comunitaria que están en alguna medida ocupan o emplean el mercado pero que no es puro mercado y ahí hay algo importante que hacer y creo que Polanyi sigue siendo un autor muy importante en esa línea y respecto al proceso constituyente yo quizás porque no soy abogado pero soy escéptico de que este tipo de grandes problemas se puedan resolver por una discusión constitucional extraordinariamente técnica quizás soy demasiado escéptico pero no estoy seguro de que un momento constituyente sea la solución a este tipo de problemas esto no es una razón para no hacer una constitución quizás hay motivos de otro orden para hacer una nueva constitución y sin duda los hay pero no creo que haya que poner expectativas de este orden en el proceso constituyente porque sería esperar demasiado la constitución pero en fin probablemente los abogados aquí tienen una visión un poco distinta muchas gracias Daniel Pia ¿cómo tomas tú estas preguntas ya sea de cómo promover esta decencia común desde el mercado desde el proceso constituyente qué opinión te mereces sí yo comparto que que un esfuerzo o sea que no podemos abandonar alguien escribía también que que fuera Santiago hay comunidades más fortalecidas yo creo que hay algo de eso hay una realidad disímil entre Santiago y lo que pasa fuera de este pero sigo sigo creyendo que el estándar es subóptimo bastante subóptimo independiente del análisis territorial que uno pueda realizar y creo que en eso hay un esfuerzo que no podemos claudicar de preservar las comunidades primarias como decía Daniel que estas son múltiples indudablemente la familia es una de ellas muy muy importante pero tenemos que ir entendiendo otro tipo de comunidades que también es bueno fortalecer la lógica de construir valores que la lectura de lo que yo hago es totalmente acertada valores que queremos propiciar en nuestra sociedad y que creemos que permiten una vida buena yo soy de la idea que la solidaridad la forma en la cual nos vamos asociando va generando cosas buenas en nuestra convivencia humana permite que las confianzas aumenten y con eso una multiplicidad de beneficios que uno nos puede incluso aplicar mucho más en un análisis de política pública menos filosófico más concreto pero que quedan en evidencia también y en eso obviamente el Estado puede hacer algo como Daniel comentaba sobre el proceso constituyente me pasa que no quiero ser de las que le pide más de lo que puede dar yo creo que muchas veces y sobre todo por el escenario de incertidumbre en el que estamos ponemos toda nuestra fe y esperanza en ese momento un poco y lo entiendo y me entiendo a mí misma finalmente es la expectativa de creer que hay un momento de donde hay algo que podemos hacer hay un camino posible al final siempre pretender creer que ahí se va a refundar Chile que todos nuestros males van a sanar que en ningún sentido creo eso sí creo que el proceso constituyente es una oportunidad para reconstruir confianzas comunitarias y volver a adherir a un diseño institucional del cual nos vamos a sentir parte esa es mi expectativa del proceso constituyente y por eso creo que es una buena noticia en la medida que no sea una discusión entre iguales si terminamos teniendo un proceso constituyente en el cual dialogan constitucionalistas de primer nivel y que creo que me parece muy bien que están pero que no permea en otros espacios de nuestra sociedad si no logramos llevar la discusión cívica y la pertenencia a esa definición institucional de las reglas del juego y la valoración democrática a distintas dimensiones muchas de ellas comunidades que hemos hablado anteriormente el por qué estamos haciendo esto va a ser fracasado y yo creo que en eso la tarea es enorme sobre todo para quienes están en esas dimensiones muchas gracias Sebastián ¿cómo lo ves tú? bien yo quisiera decir tres cosas muy breves la primera es que en esto del mercado y la forma de construir espacios en los que podamos compartir a mí me parece que en la medida que el mercado es un mecanismo de intercambio permite también construir confianzas y si es que hay algo a que nosotros deberíamos poner atención es a la confianza entre nosotros no solo la confianza con el Estado sino que la confianza entre nosotros y la desconfianza entre nosotros ha sido severamente dañada no por una cuestión constitucional no por una filosofía sino que ha sido dañada por una serie de razones antiguas y arraigadas en nuestra historia a las cuales le tenemos que prestar atención y esa es la forma en que volvamos a convivir en los barrios esa es no la forma al menos una de las formas para volver a convivir y volver a confiar entre nosotros por lo tanto es una discusión mucho más creo yo anclada a cuestiones de confianza que anclada al rol del Estado el rol del mercado etcétera segunda idea creo que un ejemplo de todo esto de todo lo que hemos estado hablando ahora último es la discusión en torno a la política pública llamémosle de educación la política ha prestado atención a los temas educacionales en un lado sea por para hablar de la propiedad de los establecimientos del lucro etcétera por otro lado para hablar de la libertad de elección de insuficiencia a la demanda etcétera pero nunca hemos prestado suficiente atención al contenido mismo de la educación es decir un discurso político que yo creo se echa en falta es el discurso que atienda la educación como un medio de formación un medio para un camino para formarse en las virtudes entonces hemos estado discutiendo en los últimos X años para no ponerle una cifra sobre muchos temas interesantes en política pública pero desaprendiendo si es que los jóvenes y niños y niñas que van a los colegios aprenden de algo como lo que podamos llamar es una virtud es la disciplina es en fin todo eso y creo que eso es también la cuestión importante hoy en todo esto y para terminar lo lo constitucional yo creo que tenemos en esto una ilusión para ocupar el título del libro de Claudio hay una cierta ilusión a mí me encantaría que el camino constitucional fuera un camino de construcción de confianzas me encantaría que el camino constitucional fuera un camino de formación en virtudes pero la verdad es que la experiencia muestra que los caminos constitucionales son si algo una forma de salir de una crisis y de intentar resolver las cuestiones siguiendo el camino del mal menor del bien posible llamémosle como sea pero definitivamente no como un espacio tradicional de formación en virtudes o en confianza yo tuve la oportunidad de participar en cada uno de los encuentros locales y cabildos provinciales del gobierno anterior y esos son fueron momentos catárticos tremendamente ricos pero no fueron mecanismos que nos permitieran escribir una constitución fueron momentos de abrirse pero no son mecanismos que te llevan a tener una constitución entonces en la medida que le pidamos al proceso constitucional algo que es construir confianzas entre nosotros creo que le estamos pidiendo mucho a lo más le podemos pedir que ojalá la constitución que tengamos mañana después de mucho tiempo sea una constitución querida pero no sé si le podemos pedir mucho más a ese proceso bien quisiera quedarme en eso último en fin tenemos muchas preguntas el público no solo ha estado muy fiel todavía tenemos casi 100 personas acompañándonos sino que además ha dejado muchas preguntas vamos a decir un par más para ofrecerle un momento de cierre pero quisiera retomar ese último comentario de Sebastián para devolverles la pelota con algo puntual y es que Michea tiene una visión bien particular acerca del derecho y cómo operan los mecanismos del derecho en la sociedad moderna y cuando Sebastián dice si es que no se le pide mucho al proceso constituyente yo no me puedo dejar de preguntar quizás por interés especial en el tema si eso no sería también asumiendo que sea así o que al menos esté ese riesgo si eso no sería más bien un reflejo del mismo diagnóstico que hace Michea acerca de dónde hoy día o mediante qué mecanismo nosotros buscamos reconstruir vínculo o incluso más funcionar como sociedad comparten eso y por qué creen que pasaría eso por qué terminamos recurriendo si es que no al mercado al cual ya hemos hablado al derecho como como vía de solución de nuestros problemas quizás discrepan digamos de esta lectura pero en cualquier caso me parece pertinente hablarlo les devuelvo la palabra con eso puntual y después vamos a retomar con unas últimas cosas para que puedan cerrar Daniel no yo creo que aquí son los abogados los que tienen que partir bueno yo partí con la pregunta y pide cientista política así que no le podemos dar la palabra a Sebastián inmediatamente me lavo las manos olímpicamente entonces yo quiero si quieres Claudio hago un par de de reflexiones sobre el planteamiento de Michea y el derecho a mí me parece en primer lugar una cosa que me me chocó mucho es la crítica de Michea a los checks and balance es decir a los pesos y contrapesos que sirven de base al al constitucionalismo desde hace tanto tiempo y que yo enseño entonces ciertamente ustedes imaginarán que para mí fue un momento difícil pero pero hay algo ahí que es lo que por qué es crítico Michea de los checks and balance es porque él dice en esto se materializa la desconfianza original de nuestra sociedad fruto de esta lógica liberal es decir que desconfiamos unos de otros y la verdad y no hay que ser no hay que leer mucho sino que basta estudiar derecho constitucional y qué sé yo del mismo federalista que hablábamos hace un rato que nos damos cuenta que la construcción de las lógicas de poder por parte del derecho están fundadas en gran medida en la desconfianza en la limitación en los pesos y contrapesos en como dice Madison en que la ambición de un órgano se imponga la ambición del otro órgano para que juntos entonces al chocar esas ambiciones se limiten y se contrapesen esa es una lógica cargada a el pesimismo a cargada a la desconfianza en estos gobernantes que es fruto ciertamente de una experiencia histórica de mucho tiempo yo creo que eso sigue siendo tremendamente válido que la estructura del poder en alguna medida tiene que estar construida sobre la desconfianza no entre nosotros sino que respecto a la desconfianza con quien ejerce poder con quien tiene también lo dice Michela esta vocación o este llamado al poder o esta ambición de poder y por qué porque el poder porque es difícil ser virtuoso ejerciendo el poder y eso es una no es una una máxima del liberalismo sino que esa es una máxima de la experiencia de la historia de la humanidad y entonces como es difícil ser virtuoso ejerciendo el poder el derecho en gran medida logra o intenta busca generar estos límites a su ejercicio una idea más yo siempre he pensado y siempre he reflexionado no tengo una una respuesta del todo clara para eso y Michela lo plantea muy bien este este derecho neutral este derecho dice en algún momento que no está atado a ninguna antropología porque él señala los derechos antiguos siempre tienen una base moral el de la modernidad es completa y totalmente frío neutral entonces y aquí volviendo a Robert George Robert George siempre escribía en ese libro creo que comentamos que la ley y los gobiernos en general no son siempre los llamados o los primeros llamados a construir una moralidad sino que otras comunidades son aquellas llamadas a construir moralidad y entonces pienso que si esto es correcto pedirle al derecho una adscripción a una a una a una línea o a un o a un conjunto de preceptos morales férreos y fuertes es discutible ahora esto no quiere decir que el derecho siempre tenga que ser completamente neutral pero creo que ahí está esta discusión entre el grosor de esta moral pública que deberíamos compartir en fin esas son las dos ideas que planteo a tu pregunta muchas gracias Sebastián Pía Daniel quieren agregar algo a partir de de este tema Pía sí feliz sabiendo obviamente que no soy ninguna abogada al respecto a ver para ser para precisar mis palabras anteriores cuando yo me refiero a que el proceso constituyente puede colaborar en la reconstrucción de nuestras confianzas comunitarias obviamente no es que yo pretenda que una constitución va a contribuir a que mi confianza en el vecino esté mejor lo estoy hablando de una forma mucho más sistémica y bien vinculado a lo que decía Sebastián que nuestra relación con el poder que hoy día está en un muy mal momento y eso no nos pone en un buen pie de un desarrollo democrático en un sentido de qué manera la discusión constitucional permite que quienes tienen la responsabilidad de representar de mediar de ejercer el poder y finalmente las instituciones que es lo más importante pueden volver a reconectarse con una demanda que busca finalmente o una exigencia de tener un pacto donde si pedimos un sacrificio colectivo hay un contrato social que nos beneficia a todos yo creo que esa discusión y la forma en la cual nos vamos a relacionar con ese poder puede contribuir en la medida que se desarrolle obviamente de buena manera a ir mejorando las confianzas de nuestro país lo cual indudablemente tiene que estar complementado con muchos otros espacios que permitan que la confianza entre las comunidades se lleve a cabo y abrirnos a la discusión del tipo de país que uno quiere y cómo hacer la constitución me parece un muy buen camino para ir realizándolo indudablemente perfecto muchas gracias Daniel si es que puedo agregar algo simplemente al tema del derecho que yo creo que es muy interesante como lo trata Mishia y que forma parte de una crítica que no es solo él pero si a cierto lenguaje de los derechos que se ha ido imponiendo y esto no es una crítica por supuesto a toda forma de derecho toda sociedad necesita un derecho y ciertas reglas eso me parece evidente el punto es que uno puede pensar o al menos el diagnóstico que el autor hace que en la dinámica contemporánea juridicizante perdón por la palabra tan fea hay algo perverso hay algo perverso porque los hombres tendemos a vernos como solamente titulares de derecho esa es la expresión que ocupa Hobbes y por eso se suele decir que el padre de la teoría liberal y no también como miembros de comunidades que tienen deberes en Hobbes los derechos anteceden siempre a los deberes y esa es la lógica que Mishia ve que se ha desplegado constantemente quiero mi cuarto de libre ahora ¿se acuerdan de esa frase tan famosa de un joven que exigía su cuarto de libre de gama una hora en la que el McDonald's todavía no daba cuarto de libre y claro ¿qué es lo que había ahí? ahí está escrito que usted me lo tiene que dar porque usted atiende 24-7 ¿me es indiferente a qué hora llegó usted? ¿me es indiferente si usted está trabajando ahí digamos porque a lo mejor llegó tarde porque su hijo está enfermo a lo mejor está mal a la cocina vaya uno a saber me da lo mismo ya hay una norma jurídica y yo tengo el derecho que usted me la respete perdón por la anécdota pero creo que la anécdota refleja bien el problema del individuo contemporáneo que se ve solo como titular de derecho y le importa nada lo que ocurra a su alrededor si hay una persona si hay alguien que va a pagar esa cuenta si a lo mejor simplemente no se puede y está dispuesto a demandar eventualmente si es que no se lo cumple lo que él considera ser como su derecho hasta el final y yo creo que en esa relación que hemos ido construyendo entre Montesquieu que es el autor que a mi juicio está en la base del federalista dice en la sociedad liberal seremos más confederados que con ciudadanos bueno los confederados ya no se entienden entre sí como miembros de una comunidad sino simplemente como regulados por un pacto jurídico recuerdo también por poner otro ejemplo cuando a veces las grandes empresas se equivocan y te dicen bueno les vendemos tal cosa pero evidentemente faltan varios cero entonces el gran televisor a 100 pesos entonces el ciudadano o el consumidor perdón porque es un ciudadano demanda falabela no para que le respeten eso bueno evidente que hay un error claro como tenemos mala disposición con la gran empresa porque sentimos que la cosa para el otro lado no es equitativa nos sentimos justificados pero algo que no haríamos con el panadero si el panadero se equivoca en un cero bueno al panadero elegir no lo demandaríamos y por qué no lo demandaríamos bueno porque entendemos que hay un vínculo comunitario nuestra relación con el panadero no es estrictamente jurídica y por tanto tiene derecho a equivocarse y yo no tengo derecho a que me venga a que me venda el kilo de pan a 10 pesos si es que se equivocó al ponerlo y si lo demando bueno estoy destruyendo un tejido social y yo creo que en esa concepción del cuarto libre ahora para llamarla así coloquialmente pero que tiene que ver con yo soy titular de mis derechos y los reivindico todos aquí y ahora bueno naturalmente que esa visión del derecho termina diluyendo los vínculos específicamente políticos perfecto muchas gracias Daniel le voy a dar la palabra por última vez a nuestros panelistas para que puedan hacer un cierre una conclusión pero antes quisiera agradecer también a todos quienes nos han acompañado hoy día la verdad hemos tenido un público bastante activo intentamos recoger muchas preguntas pero obviamente quedan otras en el tintero y todavía nos siguen acompañando casi 90 personas así que también a usted al público esta actividad muchas gracias y les recuerdo que el imperio del mal menor está disponible en kindle por el momento prontamente tendremos la versión impresa en la medida que vayamos saliendo del confinamiento Dios mediante es lo que todos esperamos cierto para cerrar en fin quedan muchas preguntas y le agradezco como les digo la participación y también las felicitaciones que ahí nos dejan Javier Aparada y otras personas estamos muy contentos de esta actividad de poder poner al libro de Michelle a disposición del público pero para ofrecerle un cierre y terminar con una reflexión voy a poner un par de preguntas a modo de ejemplo del tipo de reflexiones mayores que me parece que se abren con el libro de Michea las leo y les doy la palabra a ustedes para que para que concluyan con sus intervenciones Guillermo García dice que Michea es crítico del concepto de crecimiento como mandato moral del liberalismo y se pregunta si una sociedad que busque la decencia común no debería acaso asumir el límite al consumo como un objetivo por más difícil o incluso imposible que eso pueda sonar hoy en día Gabriela Cavier se pregunta por la vinculación de Michea con el juicio hoy día muy extendido a figuras históricas de modo atemporal como calzaría ese fenómeno con el imperio del mal menor cuando parece haber al mismo tiempo una expansión del imperio de los absolutos morales hemos hablado antes del estado hemos hablado de los derechos Daniel recién hablaba de eso último el lenguaje de los derechos me parece que este libro da pie para múltiples reflexiones en distinto ámbito acá en esta actividad hemos intentado tocar la mayor cantidad entonces les quiero ofrecer la palabra a nuestros panelistas para que cada uno dé un cierre desde la perspectiva que mejor le parezca tomando alguno de estos temas u otro e invitando obviamente a quienes nos acompañen a leer el libro Sebastián para seguir en último orden digamos si te parece comenzar perfecto bueno lo primero es partir agradeciendo la invitación y sobre todo la posibilidad de conversar de estos temas que uno la verdad reflexiona solo esporádicamente o al leer este tipo de libros que son muy provocadores yo estoy seguro que quienes están aquí escuchando y los vayan a leer no van a por ningún motivo coincidir con todo lo que diga Michea pero sí estoy seguro que les va a parecer interesante es un ensayo por lo tanto también se admite una serie de libertades para plantear sus puntos así que yo lo recomiendo pese ciertamente a las discrepancias que uno pueda tener con él yo quisiera terminar llamando la atención o contestando una de las preguntas que dice Claudio es esto del consumo yo preferiría que un y lo pienso desde un no sé qué diría Michea en eso lo que sí sé es que lo que yo preferiría es un llamado de la política y si es que así ocurre de un pensamiento conservador en política a la responsabilidad y la responsabilidad necesariamente implica también un consumo responsable un ahorro y también un pensar en las próximas generaciones creo que la responsabilidad es un concepto mucho más fuerte al momento de definir nuestras acciones que simplemente planificar para una sociedad si es que debe o no limitarse el consumo sino que creo que conviene transformar ese relato en un relato de responsabilidad y para terminar creo que yo de este libro me quedo con la reflexión que hace sobre la importancia de esto de la decencia común él lo hace para criticar a la izquierda como señalé pero me parece que también es importante que en las derechas que regularmente hay también sea clave una conversación sobre la decencia común si la política en un determinado país no tiene un acuerdo básico sobre aquello mínimo que es decente que es correcto pienso que es una política que está está condenada a ser una política de lo políticamente correcto y si es que damos un paso más y eso es lo que yo pienso pudiera ser un relato para una derecha que hoy día se ve a veces tan ausente de ese tipo de relatos la importancia de las virtudes de los vínculos y de pensar ese tipo de relato como parte fundamental de la del discurso político es también un aporte que Michea nos puede hacer a nuestra comunidad hoy día muchas gracias Sebastián y gracias por acompañarnos Pía yo también agradecer nuevamente la invitación el espacio tener este tipo de discusiones el libro yo también me entretuve mucho uno como fue un muy buen ejercicio entre medio de la intensidad del confinamiento poder regalarse un espacio para poder leerlo y reflexionar al respecto para quienes están en la izquierda y para quienes como yo estamos en un espacio de centro izquierda el libro obviamente nos deja en una situación más que incomodidad de múltiples desafíos y yo creo que hay que hay que recoger ese guante porque hoy día hay una necesidad imperiosa de reconectarse y también de poder entender y dialogar con una sociedad que políticamente ha sido muy complejo representar salió la discusión también como que la izquierda al final termina representando a otros yo creo que no conocen a quienes representan hoy día y ese es como el primer problema de qué manera estas reflexiones van contribuyendo a los desafíos de nuestro país algo que personalmente me apasiona mucho y es lejos lo que más me preocupa así que gracias por ello muchas gracias Pia también por tu palabra y por acompañarnos hoy día Daniel para finalizar sí para recoger las preguntas y tratar de cerrar y conectar con algo que dijo Sebastián yo creo que uno de los pasajes o de las páginas a mi juicio más luminosas del libro son las que tienen que ver con la educación y una de las frases que la logré encontrar la estaba buscando dice Michiano en una óptica en una óptica liberal es el acto educativo en sí mismo que tiende a convertirse en problemático yo creo que esto conecta con un par de preguntas que hicieron bueno qué es lo que pasa con el consumo y el futuro qué es lo que pasa con las generaciones del pasado qué es lo que hacemos con los héroes bueno yo creo que acá está el problema o sea acá hay uno de los problemas no es el problema que es la idea de cómo decirlo la limitación del ego la limitación del yo el yo convive con otros el yo necesita a otros según la expresión de McIntyre somos animales racionales dependientes y eso nos vincula con un pasado por de pronto somos deudores de un pasado y también tenemos que transmitir algo a los que vienen o sea a las generaciones futuras y en la medida en que ciertas versiones del liberalismo porque insisto no me parece que sean todas pero ciertas versiones del liberalismo simplemente se fundan en la exaltación ilimitada del yo que es la antropología hobbsiana básicamente aunque después la respuesta política de Hobbs sea distinta pero su antropología subsiste bueno me parece que una de las lecciones que da Michea es no habrá salida de nuestros problemas mientras no tomemos conciencia que el yo es muy importante la autonomía por supuesto es muy relevante pero está limitado por múltiples cosas no por múltiples cosas que no anteceden y que vienen después y en ese sentido su crítica al consumo me parece a mí que hoy día en momentos de crisis ecológica es más pertinente que nunca naturalmente hay que combinar muchas cosas no necesitamos crecimiento económico sin ninguna duda porque hay mucha gente que vive en condiciones muy precarias pero al mismo tiempo ya sabemos que si todos los chinos vivieran como vive un chileno medio bueno probablemente el mundo se tendría abajo un poco en cuestión de horas entonces tenemos un problema real ahí eso no es un invento pero me parece que la clave está en esto en la en la en la en la limitación del ego en la limitación del yo que constituye por eso que volví a este pasaje que constituye lo propio del acto educativo tal como lo entiende Michea y por eso esas páginas me parecen tan especialmente luminosas y muchas gracias de nuevo por la invitación a conversar sobre este libro tan interesante cuya lectura también por supuesto recomiendo muchas gracias Daniel gracias a Pia gracias a Sebastián gracias a todos los que nos han acompañado una última reflexión a modo de cierre nosotros obviamente hacemos esta actividad con vista a potenciar y dar a conocer este libro que consideramos muy pertinente para reflexionar sobre grandes problemas pero también este tipo de actividad en el IES buscan transmitir algo que nos parece indispensable que hoy día se ha visto con mucha claridad pero que a veces se nos volvía como país es que podemos conversar ¿cierto? aquí tenemos personas de distintas sensibilidades políticas de distintas carreras de relativa a distintas edades y es posible dialogar tener puntos de encuentro manejar el disenso de manera civilizada yo creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos como país hoy día y uno de los propósitos también del trabajo del instituto del IES que es generar puntos de encuentro que ayuden a avanzar en nuestro debate así que también esa invitación la dejamos al público intentar difundir este espíritu cívico por llamarlo de alguna forma que tanta falta nos hace hoy en día así que eso y muchas gracias nuevamente a todos todos invitados a conocer el imperio del mal menor de Jean-Claude Nietzschea muchas gracias y hasta luego y hasta luego Gracias por ver el video.